No, éramos cuates, la neta, yo sí sentí gacho que se fuera. Hace más de una semana Javier Ortiz tomó la decisión de partir de este mundo y ahora su todavía suegra hizo contundentes declaraciones. Ella rompe el silencio. Total y completamente diferente a su hija Carisa, doña Ana Isabel se muestra muy triste y todavía no logra creer lo que pasó con Javier. Aquí en el Muro de la Fama te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! A través de una entrevista con el programa Ventaneando, la señora Ana Isabel dijo sentirse muy triste por lo sucedido con Javier, asegurando que ella lo consideraba como un hijo más. Ella lo quería muchísimo. Y en esta entrevista dijo que lamentaba mucho que él y su hija no pudieron tener un matrimonio feliz. Acerca de esto la señora mencionó. Llamó mucho, ¿eh? Se enfermaba y luego se iba a mi casa. Y te digo, él se cosaba en mi cama. Pues era un integrante matrimonio. Y estaba ahí y este... Pues no, éramos cuates. La neta, yo sí sentí gacho que se fuera. Que no se entendiera con mi hija y eso, algunas veces, pues es un problema, ¿verdad? Pero ya usted... La señora Ana Isabel confirmó que Javier era un muy buen papá. Todo lo contrario a lo que anteriormente a través de una entrevista con la revista TV Notas, a través de esta publicación, ella misma completamente anónima, en esa entrevista ella había mencionado que hasta Javier la había alejado a ella de su hijo. Acerca de esto, doña Isabel mencionó. Era muy buen papá. La mera verdad, sí. Y yo sí lo quería mucho. Ya en la noche dije, ya no vas a llorar una sola laguna con Javier. No, es que ya lloré muchísimo porque sí me cayó, pero... Como lo pudimos notar, hasta la suegra está mucho más afectada que ni la propia Carisa. En varias entrevistas que ella ha otorgado, se puede ver que hasta está como muy seria, como si nada realmente le hubiera pasado a Javier. La señora Ana Isabel también dijo que Javier sí tenía la oportunidad de convivir con su hijo de 8 años, mencionando. Yo no sé por qué a mí la gente me dice, oye, dijeron que no. Hasta yo me iba, se largaban a comer del consultorio y ya viste dónde están. A las dos cuadras está la pastería. Sí. Y en la pastería, ellos les gustaba ir ahí. Iban como una vez a la semana. Entonces, no sé en qué momento diría Javier que no iba porque... Porque sí se lo llevaba. En esta entrevista, la señora también comentó que fue su familia quienes corrieron con parte de los gastos de la ceremonia del último adiós de Javier, donde además incluyeron el lugar donde ahora yacen los restos del artista. Acerca de esto, Ana Isabel mencionó... Nosotros arreglamos lo de la velada, el espacio, las flores, este... Está enterrado arriba de mi papá. Hace 31 años se murió. Y ahora, este, le digo, mi papá... En esta entrevista, ella también quiso platicar cómo se encuentra actualmente el hijo de Javier, diciendo que lamentablemente sí le afectó mucho. Y es que a través de varios medios de comunicación se había mencionado que Sergio Mayer y Carissa habían corrido con los gastos. Pero ahora, el hermano de Javier, Rafael Ortiz, desmintió por completo esta versión, asegurando que Sergio Mayer no puso ni un peso. En una entrevista para el programa Sale el Sol, Sergio Mayer había mencionado que él estaba dispuesto a ayudarlos en cualquier cosa. Pero cuando de dinero hablamos, él no dijo nada. Mucho se pensó que probablemente aportó algo para el funeral, mínimo una florecita. Pero no. Rafael Ortiz contó que todos los gastos corrieron por parte de su familia y la familia de Carissa, tal y como la señora Ana Isabel lo dijo en su entrevista. A medios de comunicación, Rafael mencionó, los gastos para despedir a Javier fueron promovidos por la mamá de Carissa, la cual adoraba a Javier. Y nosotros compartimos con ella el gasto. Cuando se le preguntó acerca de alguna ayuda económica por parte de Sergio Mayer, Rafael soltó una carcajada. Y riendo mencionó lo siguiente. Ja, ja, ja. ¿En serio? Todo esto salió de nuestras bolsas. Muchas personas han criticado directamente a Sergio Mayer de que únicamente está acaparándose el reflector y que ha estado dando muchas entrevistas respecto al tema de Javier únicamente porque quiere seguir vigente en el medio de la farándula. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí en el Muro de la Fama nos interesa muchísimo tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué piensas de estas declaraciones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.